Es el día de hoy. Dúcho, es una cocina nueva. Voy a estar jugando un jueguito de terror en Roblox. ¿Qué suena así? ¡Cachame! No olvides dejar tu like y no suscribirte. Tres años atrás. Oh, sí, 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 léelo tú. ¿Cómo? Perdón. No, que lo leía ahí, me lo preparaba. ¿Por qué lo decía así? Bueno, solo digo tres años atrás. ¿No me mandaba más WTF? No, es el mejor Lory que me sentaba a mí. Ya sea, amigo. Ok, no les voy a mentir. No sé mucho el contexto. Creo que tenemos que explorar esta casa y ver de salir. ¡Ay, alguien acá! ¡Ay, alguien acá! ¡Ojo, a ver! En esta cama, en esta cama, miren. Ay, yo también. ¿Mi mamá? ¿Papá? ¿Mamá? Ah, bueno. Bueno. ¡Ay, señora! Sí, sí, sí. Pero no hace nada. Yo creo que igual aquí no es, ¿eh? No hace nada. Dejela solos, déjela solos. Ah, no, está loco. Vamos, vamos, entonces. ¿Cómo está loco? ¿Cómo está loco? Hay muchos cuartos igual en esta casa, ¿eh? Tipo, mi casa con las pulsas tiene dos cuartos y ya está, men. Y si nos mudamos aquí en vez de investigar, ¿qué dicen? Sí, de cualquier manera, por lo general nadie va ahí arriba. Y esto siempre está bloqueado, dice. Ok, creo que está abajo, ¿eh? Creo que está abajo, creo que está abajo. ¿Quién m***a deja toda la puerta de su casa cerrada? Uy, 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 escucha algo. Escucho música. Por acá. ¿A ver, acá? Sí, sí, sí. Está acá, no, está acá. Simplemente esta mierda. ¿Esta casa de qué es? ¿De 1950? ¿Qué son así? Mi pene. ¿Qué pasó? WTF, WTF. Espérate, era un screamer. ¿Qué le pasó? El grito con menos lag, amigo, de mi vida. Ah, nos tepió, nos tepió otro lado. Bueno, un poco... Bueno, en mi vida he visto mejores screamers, la verdad, ¿eh? No te voy a mentir. Tardó en cargar el screamer, como que empezó cociendo dos píxeles. Yo antes creía que Roblox no daba miedo. ¿Y no lo da? Yo antes creía que Roblox no daba miedo, pero luego vi la cara de Emi. ¿Qué te pasa? Sígueme, sígueme, creo que es por acá. Sígueme. Espera, no, no se vayan sin mí, no se vayan sin mí. Cerra la puerta, cerra la puerta. Ah, no, necesitamos... Me cerrada, corre, corre. Necesitamos una llave, necesitamos una llave, amigos. ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¡A la mierda! ¿Qué pasó? Viste a la mierda. Te agacho, te agacho, te agacho. ¿Cómo me agacho? No podemos agacharnos. Ah, no, no, se puede agachar. No, no, no. No, que no daba miedo. ¡Viste a la verga! Sí, un sapito. ¿Un sapito? Sí. Mira, una llave, una llave. Ah, God. Sí, eso necesitamos, eso necesitamos. Nice, nice, nice. Agarren esa llave. Ok, creo que aquí es donde... Sí, nice. Ah, what the fuck, Emi. ¿Qué haces ahí, Emi? What the fuck? Perdón, perdón, me equivoqué del lugar. Llave, llave. ¿Sí, otra? Oh, God. Otra llave. Ah, creo que ese es de la salida, ¿no? Creo que es por acá afuera, ¿eh, amigos? Del otro lado. Sí, 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 por acá, por acá. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo es agarrar el auto a irnos? Pregunta seria, ¿por qué estamos acá? Y yo también. El único lore era... Ya ni me acuerdo cuál era. Lorela era una palabra nomás. Tres años atrás. Sí, ajá, exacto. Tres años atrás era el lore. Literal, güey. Dice, es peligroso salir a la carretera. Ok, tenemos que encontrar una puerta, ¿eh? Porque hemos encontrado una llave. Por un coche, amigo. A lo mejor es acá. Mira, mira, acá, 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 acá. Creo que estamos yendo por buen camino, ¿eh? ¿Vamos a ver qué haces eso de esto? De que como estoy yendo yo enfrente, lo más probable es que si algo nos va a matar, me va a matar. Ojalá, ojalá. Sí, es verdad, es verdad. O a lo mejor se asusta el verte, así que... Así que yo solo digo, voy a darles... Uy, uy, dos caminos. Eh, respeta, respeta. No, no, no. Yo voy atrás porque yo lo... Yo soy la VTuber, yo soy la VTuber. Yo soy la VTuber. Sí, por eso, ve primero. Pensá, vale, dale, dale. Pues ojalá nos perdamos por mi culpa. Creo que aquí no hay salida igual, ¿eh? Verga, no, si va por el mal camino. Era por el otro lado. Vengan por acá, creo que era por el camino izquierdo, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo. Oigan, escucho ruidos. Yo en zapatos. Mis zapatos. No, tienes... Tremendos zapatos, ¿eh? Mi WTF. Bueno, es muy bonito el juego, pero ¿cuándo vamos? Oye, sí, ¿eh? Literalmente yo me imaginaba que iba a haber más un poquito lo que viene siendo terror, amigo. ¿Creen que si salto pase algo? A ver, inténtalo, 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 inténtalo. No puedo saltar. Ah, no puedo. Ah, no deja. Sí, dice examinar, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada. Este lugar se ve perfecto para la pesca. Ya, y... Bueno, vámonos, vámonos, vamos. ¿Y el terror? Me gasté 60 bugs en este servidor, amigos. Y no hay terror. Mira, por tanto decir el terror te va a parecer una mierda en la cara ahora. ¿Te imaginas eso? ¿Puedo decir, oh, qué miedo? Y así sale. No, Emi, no me mientas. No me mientas. ¡Ah! A ver. Oh, qué miedo que tengo, Duxo. Emi, acabas de asustarte. Literalmente dos segundos. Uy, presiona F para... Usa F para usar tu linterna. En tu inventario. Wow, ¿recién no están diciendo eso? Ni siquiera es con F. Es verdad. Ni siquiera es con F. Es con F. Es con uno y con click, amigo. What the fuck? Bueno, amigos, tranquilos. Estoy seguro que nos asustaremos pronto. Qué miedo, qué miedo. No, espérate, espérate. Izquierda o derecha, izquierda o derecha. Es verdad, hay dos caminos, ¿eh? Vale, izquierda, izquierda, izquierda. Derecha. Es derecha. Duxo, recuerda, ¿qué pasó la última vez que seguimos a Emi? Tiene razón, tiene razón. Es derecha, es derecha. Mira, mira, aquí hay un regalo. Derecha, es derecha, es derecha. No, 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 porque el regalo no tiene nada, ¿no? Pero aquí no hay nada. Ah, es verdad, es cierto, es cierto. Es una pared, ¿eh? Es una pared, ¿eh? Oigan, yo también escucho cosas, ¿eh? Es mi pen. Fue mi pen, ¿eh? ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. Ah, no mames, ven. Oh, Dios mío, mucho miedo. A ver, Duxa Garada, Duxa Garada. Ok, ok, va, 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 va. Si te mueres, es malo. Y te grito, ¿eh? Venga, venga, sígame, sígame. Ok, creo que por acá no era, amigos. Emi, Emi enfrente, Emi enfrente, Emi enfrente, Emi enfrente, Emi enfrente. Emi, lo monstruo, te ofrezco esta ofrenda. Emi enfrente, Emi enfrente, Emi enfrente. No, no me da la gana. Creo que no viene, ¿eh? Si te mueres, no va a pasar nada. No, 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 no. Qué chistoso se vio Noah muriendo primer. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el inicio. ¿Pero y ustedes dónde están? Corre, corre, corre. Estamos entrando en la cueva, Noah, entrando en la cueva. Estoy con Emi. ¡Yo estoy en la casa! ¡Yo estoy en la casa! ¿Qué? Capaz pasamos el nivel y te deja... Te deja de... O sea, te depe automático No me dejen atrás, no me dejen atrás Espérate Hace, hace spirran, hace spirran, hace spirran, Nova ¿Pero cómo salimos de la casa? Eh, del primer piso, por el primer piso Roblox de mierda, puta puta, p***, masqueroso ¿Tú eres más de Minecraft, Nova, Nova? Minecraft, oh, Roblox, ZZ Minecraft nunca me haría esto Me corro Cacho, me... ¿Qué? ¿Qué? Ok, mi cookie, eso no fue... Eso no fue precisamente la mejor... ¡Eh, la salida! Ah, creo que sí está bien, creo que sí está bien Veo una casa Ah, ¿te imaginas que haya salido en esta casa? Nova, espérate Ah, capaz, Nova, estás en esta casa, eh ¿Estoy ahí dentro? Nova, hola Estoy en la casa del inicio No, capaz estás en esta casa, eh No, estoy en la casa del inicio A ver, tranqui, tranqui Aquí creo que nos hace tepe a todos Ah, ahí, ¿te hizo tepe, Nova? Estoy en la p*** de casa ¿No te hizo tepe? ¿No me hizo tepe? Cero detré, cero detré Vamos, vamos, vamos No, no, retre No, no, va, sal ¿Qué pasó? Sal, entraste justo cuando va a comenzar La concha de mi madre ¿Qué jugo hace? ¿Qué jugo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo sal? Dale a... Dale a salir, Nova, dale a salir Una radio Oye, ¿pero este es el lugar donde nos quedamos? Oigan, ¿se dan cuenta que hubo más presupuesto para el capítulo 2? Ahora tiene audio de voz Ahora tiene cartas Ah, tiene voces Sí, tiene voces, tiene voces ¿Dónde están las voces? Las voces en mi cabeza Uy, llegamos a una casa Guadalajara, amigo Es un asilo Es un asilo, amigos Yo no sé qué es eso Un asilo es donde dejan a los A los viejitos, ¿no? Ah, bueno, pues entonces estamos chill igual Es donde van a acabar esperando ustedes Papá, ¿dónde estás? Papi, estás aquí Venga por este pasillo Que absolutamente nada malo va a pasar A la mierda ese ruido, hermano A la vez no escucho nada No da miedo, no da miedo Que le maten a ella, que le maten a ella Que le maten a ella, que le maten a ella Chao, chao, vete, vete, vete Ay, me salvé, creo Bueno, salieron a una cama Yo también estoy en una cama ¿Dónde estamos? Creo que nos van a asustar, ¿eh? No pasó nada Ah, era parte de Lore, creo Nos tenían que atrapar Bueno Acá hay una llave, acá hay una llave, creo Hostia, tío, pero me cago en todo Joder, macho Ok, tengo la llave Creo que con esto salimos Jamón, toros Ahora pues Ahora pues Creo que la abrí Ay, pecausa, abre Abre la puerta Ya, 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 por favor, Emi Ya ¿Cómo se supone que se? No, no, me deja abrirlo Le di la llave, pero desapareció Ah, dice click para abrir puertas Ah, ya, ya A la verga Ya, casi te rompe la cabeza, eh Tranquilos El wood ending Eh, ya, 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 ya Tiene algo detrás, eh Se era un sonido de Minecraft Eh, de las cuevas, ¿no? Sí parece Amigo, no me lo puedo creer, al fin alguien ve una rata y no me dice Ay, es Duxo, wow, no mames, me siento muy feliz ahora No abre esa puerta Ok, por ahí no es Puedes pasar, puedes pasar Es verdad Bueno, está bien, no pasa nada, yo no tengo miedo, amigos Todo va a estar bien, ok, no teman nada, no teman nada Mira, todo está bien, son solo muñequitos, bastante Ah, no pasa nada, son solo efectos de sonidos para asustarnos A ver, pregunta, porque están todas estas putas puertas y ninguna va a hacer nada Esta abrió Oh, buena Lo he abierto Dice reparar, eh ¿Alguien más escucha como cosas viniendo? Voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la puerta Sí, por favor, sí, por favor Emi, ¿lo reparaste? Lo reparé Ok, God, salgamos No, no quiero, no quiero Emi, Emi, Emi afuera Creo que pasó, creo que pasó, eh Sí, 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 ahora ya corren Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez Cierrala, cierrala Cierrala Emi, 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 mi vida es con repelido, no me puedo preocupar de ti A la mierda, no me has acabado de lanzar Tremendo rap, amigo, ni rap God se atrevió tanto Oigan, amigos, escucho al monstruo cerca mío y estoy solo Encontré una puerta, encontré una puerta, amigos Y tiene generador Vamos dos, eh, vamos dos Eso, hazlo tú Dos de ocho No Gracias por el apoyo, Mora Nosotros huyamos a la mierda Ustedes agárrenlo mientras yo voy abriendo todas las puertas No nos va a hacer Ay, hay uno conmigo Lo perdimos Ok, estoy bien, estoy bien Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, entonces están cerca ustedes A ver, ¿dónde está Duxo? Y ahora Estaba cerca, estaba cerca Oigan, amigos, estoy solito y tengo mucho miedo Encontré otra caja, encontré otra caja Veo alguien, veo alguien Encontré otra caja, soy un héroe Yo no encontraba nada Tienen que abrir todas las puertas, amigos Todas las puertas Una de esas se abre y ahí está la caja Creo que te vi, Duxo, Duxo, mira a tu lado, mira a tu lado Mira a tu lado, mira a tu lado Oh, Dios mío, es horrible ¿Cómo que soy horrible? ¿Qué te pasa? Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi Creo que está ahí, no tú, Emi, no tú Mi mamá decía que soy hermoso Eh, a mí también Mi mamá me decía que era muy inteligente Bueno, te estaba mintiendo No, mamás Hostia, ¿compiste algo? Sí, cayó, 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 cayó del cielo Del cielo, cayó una estrella ¡Corre, Emi! No, el cielo se cae No, no, no te mueras otra vez No, no, córrete ¡Corre, córrete! No puede ser, no puede ser ¡No puede ser, no puede ser! ¡No, mami, se murió otra vez! ¡No dura nada! ¡Bicho juego divertido! ¡A la verga, qué porrubio es esto! Ahora sí, ahora sí, voy a tryharder este juego Como nunca, no he tryhardeado Mi plan es, Emi va enfrente, Duxo, atrás Y así no voy a hacer el primer amor ¡Uy, esa se abre, esa se abre, esa se abre! ¡Regalo! La arreglé yo ¡Uy, 5 de 8! 5 de 8, ¿eh? Uy, lo buggeamos, creo, ¿eh? Porque creo que se contó como 2 Mira, 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 ya sé, mira, mira Si le damos los 3 Al mismo tiempo, lo buggeamos ¡No! Todos unos géneros Y digamos, nada más, uno más Ok, ok, ok Estamos inteligentísimos ¡Uy! Uy, ese se abrió, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale ¡Tres! Espera, espera ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! A ver, ¿funcionará? ¡No! ¡Teoría de mierda! ¡No va! ¡Teoría de mierda! Yo sabía que eran puras mamadas Lo que estabas diciendo, Nova ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corriente! ¡No va! ¡No va! ¡Balazos! ¡Balazos! ¡Vete a la verga, mi barrio! ¡Otra vez, no! ¡Otra! ¡En Roblox no! ¡En Roblox no! A la virga, man Ok, yo derecha en esta cuadra ¡Oh, esta, esta! Ok, 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 ok ¡Pero, probemos, probemos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mami! 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 ¡Qué asco el juego! ¡Qué asco el juego! ¡Qué asco! Bueno, bueno, falta uno igual Falta uno nomás ¿Dónde estás? Emi, ¿todo bien, Emi? ¡No! Se escucha que estás pasando la bomba ¡No! ¡Espérenme! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, estamos nosotros dos Lo único que hacen falta Pues yo diría que vayamos Por aquí ¿Está, se abrió? ¡Esta, está! ¡No! Nosotros sí trabajamos ¿Cómo? Ok, hay que encontrar a Emi, ¿eh? Para pasar el nivel Porque si no, no podemos pasarlo Yo diría que probemos pasarlo así ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¡Eh! ¡Que tenemos que... ¡Eh! Esto no es un nuevo, ¿eh? ¿Cómo no? Sí, esto es nuevo o no va? No, esto es de antes ¿Sí? ¡Ah, aquí está! ¡Hola! ¡Ah, puta madre! Verga, nos trajo al bicho ¿Cuál es tu idea? ¿Recuerdas el ascenso? Ajá Vale, por ahí no es Es que esa puerta es nueva igual, ¿eh? O sea, dice abrir puerta Pero no deja No, 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 no ¿What the fuck? Está como bloqueada Tiene que haber una salida por aquí, hermano Algo nos estamos... A lo mejor hay otro generador, men A lo mejor hay un generador ¿Te acuerdas que buggeamos? A lo mejor se buggeó nada más el contador, sí Ajá, por eso, por eso, sí Escucho voces en mi cabeza Escucho voces Las voces Escucho pipí No va, Duxo No va Tenemos un problema ¡No va! No va, me quedé solo otra vez Escucho pipí ¿Cómo que pipí? Escucho pipí ¿Cómo? Estoy harto Estoy harto Todos los comentarios de los personajes involucrados en este stream son individuales Y yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos comentarios Gracias, Duxo, por estar de acuerdo con todas y cada una de las palabras que salen de nuestra boca De hecho Dicho esto, voy a decir la palabra con... ¡No! Este maldito ascensor, ¿a quién le tengo que chupar para que abra este ascensor, amigo? ¡Eh! ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¿Quién es? ¿Quién es? Somos nosotros ¡Somos nosotros! ¡Me vale ver! ¡¿Por serio?! ¡Me vale ver! ¡Acá hay Lore! ¡Acá hay Lore! ¡Ah! ¡Mi cabeza! Bueno, así no lo dice Pero más o menos lo dice algo así ¡Es Lore, amigos! ¡Mi cabeza! ¿Eh? ¡Serio! ¡Neta! ¡Me vale ver! Es que así no habla, es que así no habla de mi cupis Así no lo dice A la verga, ¿sonó un arma? Sí, era yo ¡Era mi pene! ¡Fue mi pene! ¡Acá está la llave! ¡Ay, son unos pendejos, men! Así sin ofender Ahí está la llave, en ese cuarto, en ese cuarto ¿Tampoco es la llave? ¿Cómo no la vieron? Ya sé, men Bien pendejos ¿Cómo no la vieron? Están re ciegos Creo que los generadores abrieron donde hemos estado No, esta puerta no se abre Entonces Mira, 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 mira Es por acá, es por acá A ver, no va, yo te sigo Yo te sigo Ah, decía puerta número 3 Ahora que lo pienso Puerta número 3 ¿Cuál es la puerta 3? No tengo idea Miren, papus Yo digo que la historia acabó aquí en los backrooms Yo digo que Emi nos mató a todos Todo es culpa de Emi, como siempre Ok, yo creo que... Creo que nos fuimos a la mierda Yo creo que todo es culpa de Nova que bugge el juego ¡Oh, habría algo! ¿Lo abriste? ¡Eh, eh, encontré el último, encontré el último! ¡Es un genio! Soy increíble, soy espectacular El mejor jugador de Roblox Tócalo, tócalo ¡Actívalo, papu! GG ¿Dónde? Soy increíble, soy espectacular ¡Nueve de ocho! ¡Ja, ja, ja! What the fuck Nova, deja de buggear el juego Nova Ok, ok Ahora Creo que debemos volver al inicio, ¿no? No sé Veo una luz, veo una luz ¡Oh, veo una luz! ¡Oh, Dios mío! ¡Es mi héroe! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenían razón! ¡Se prendió! ¡Emi, Mimi, Mimi! ¡Vuelve al estado! ¡No, pasa, pasa! ¡No! ¡No, verme! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! Nunca conozcas a tus héroes ¡Estoy perdida! Es con la llave, creo, ¿eh? ¡La llave, la llave! ¡Me cerraron la puerta, perros! Peduxo Yo no fui Son los perros Son los perros Peduxo Son los desgraciados Ya prendió, pero la llave no sirve ahora Dice pulsa F9 y si sale el mensaje es en rojo que está bugge A ver, a ver, a ver ¡No mames! ¡Está todo rojo! ¡Está todo rojo! ¡Ah, la mierda! Me parecen mis calificaciones en el colegio, amigo ¡What the fuck! ¡What the fuck! Bueno Hoy aprendimos una valiosa lección Sí, no invité a Emi nunca a un juego de terror A ti será, huevón Bueno, amigos GG's Estuvo piola igual, ¿eh? Me gustó Aunque sea finge que sí te gustó, Emi Dí que sí Aunque sea míénteme, Emi No sé que lo odiaste Que sí, me ha encantado Y la he pasado tan mal, Duxo ¡Oh, por Dios! Ha sido un juego increíble ¿Cómo que la pasaste mal? ¿Cómo que la pasaste mal? Sí, de verdad Me alegro mucho de haberte conocido Me caes increíblemente bien Espero que te vaya muy bien en la vida Gracias, gracias Y me voy a hacer que te valen de Twitch Yo también, de hecho Adiós